Una discusión de una pareja que se fue de las manos y que tuvo la intervención policial. Vemos las primeras imágenes de lo sucedido. Acá dentro de este vehículo, discusión muy pero muy acalorada. Después se bajó el hombre, vino la policía y aparentemente esto derivó en su aprehensión. Vamos a escuchar lo que pasaba. Bueno, nuevamente vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Elba. ¿Qué fue lo que pasó esta discusión dentro del vehículo? Elba, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros. Estamos aquí en esta esquina de la discordia, por decirlo de alguna manera, porque aquí se registró un incidente ayer alrededor de las 18 horas. Hubo una pelea de pareja entre un oriental y una paraguaya. Estaba aquí ubicado el vehículo de esta pareja. Ellos estaban en el móvil, dentro del móvil, estaban discutiendo fuertemente en este sector y transeúntes vieron esa discusión, empezaron a grabar, a filmar y a llamar a la policía. Intervinieron agentes de la comisaría primera y encontraron que este oriental estaba maltratando aparentemente a su pareja y está también respondiendo, discutiendo a su pareja, ¿verdad? Podemos incluso, compañeros, escuchar el momento de esa discusión antes de escuchar la nota con el comisario. ¡No se saca ni me gusta que vos me tengas! ¡Yo te pedí bien! ¡Sí, soy basura! ¡Voy a bajar cuando me tengas la boca que viene bichón! ¡Yo no soy cobarde como vos! ¡Vos sos cobarde! Fui alertado por los vecinos que una pareja se encontraba peleando en la vía pública sobre la calle Pai Pérez, casi Boquerón, inmediación del Hotel Borbón. Entonces, personal de servicio interno se fue en el lugar, conversó con la chica, le dice que ella fue víctima por el ciudadano oriental. Entonces, se hizo el procedimiento como corresponde, se le aprende a la persona, se le traslada a la comisaría y se comunica a la fiscal especializada en ese área. Él no tiene ningún documento personal, él dice que se llama Chen Christian Chen, nombre paraguayo Christian Chen, pero su nombre oriental sería, según él nos cuenta, Chen Chu Chin. Ella menciona que hace tanto tiempo que él le agrede la amenaza de muerte, que anteriormente vivía en el kilómetro 19, sobre ruta 2, y que de ahí se mudaron, ahora mismo está viviendo en la casa de una amiga nomás ella, o sea, que en la casa del amigo de este oriental, y que el día de ayer ya empezó a agredirle, le pone la almohada en la cara y le amenaza de muerte. Incluso a su hijo menor, ella tiene un hijo menor de 3 años, y que primero le mataría al hijo, a ella, y que después se suicidaría él. Lo que decía el comisario Gabriel Rivas, referente a este hecho que sucedía aquí, en esta esquina céntrica, un lugar muy transitado, por cierto, también mencionaba que este oriental no tiene documento, estaba indocumentado, estaba sin remera, lo que sí es que hubo un ambiente bastante caldeado, ayer a la tardecita aquí, en este sector de Ciudad del Este, y bueno, veremos en qué termina, y también para que puedan intervenir otros sectores contra la violencia, contra la mujer, también para que puedan asistir a la víctima. Muy grave, sinceramente, la denuncia en sí, y las personas también que estaban, afortunadamente, por lo menos grabando el incidente, ya no la hizo también la policía, porque muchas veces las personas no quieren entrometerse en este tipo de situaciones de discusión de pareja, pero sin embargo, acabamos de escuchar al oficial interviniente de que hubo incluso amenazas de muerte de por medio, según la denunciante. Bueno, gracias, Elba, por todos los detalles, y vamos a darle seguimiento también a este caso en particular. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.